Viviana vs Anissa, amigos, confirmado, ellos rompen, Kelvin gana el auto por no, nada, pero pues ya no va a valer de nada esta disculpa, amigos, buenas tardes, cuando se encuentran en el día de hoy, después están teniendo un muy buen día, increíble, maravilloso, espectacular, yo soy Rob, Madison Realities, ahora toca el Madison Realities, tal cual pueden escuchar al principio del video, tenemos que hablar de todo esto, nada, así que pues a darle con información, sino más importante todo esto que les menciono de Viviana vs Anissa, no, la verdad es que sí, en redes sociales está comentando mucho eso de esta Anissa y Susana, que todo esto que está haciendo es para llamar la atención, ya ven que el día de hoy van a tener un conflictillo por ahí, esta Susana y Anissa, pues se supone que es porque pues como que le gustan, algo así, pero el destino está rumorando en redes sociales, obviamente todo esto también tiene que ver con Viviana, porque metieron a Viviana para generar polémica con Susana, entonces en una de esas tenemos conflicto ahí, de los rojos y también ya ahorita vamos a tener, pues por otro lado todo esto de esta, esta Nona y Kelvin, que obviamente pues es una historia de amor más importante que el Titanic, y que pues obviamente ahorita vamos a tener la pelea, el día de hoy ya en unos momentos vamos a tener esta pelea, y pues obviamente vamos a tener conflicto, ¿no? conflicto entre Kelvin y Nona, se supone Kelvin rompe con Nona, eso nos va a sorprender demasiado porque le van a echar la culpa obviamente de todo eso, y por otro lado pues Nona que se va a ver como la víctima, pues obviamente mucha gente está con Nona, sí, o sea el que rompa con el otro va a estar, va a tener seguidores en contra, entonces si Kelvin toma la decisión y si la toma por Will Marie, entonces pues vamos a tener ahí un conflicto, vamos a tener esta situación, y aunque Kelvin gane el carro el martes y le quiera dedicar de manera directa o en directa a Nona, pues el premio, el beneficio, pues no va a ser suficiente, mucha gente ya está diciendo que no se merece ni siquiera el auto por lo que va a estar haciendo, yo digo que todo esto pues es como plan con maña, porque o sea pensaron que entrar como pareja iba a resultarles, y no les resultó, o sea no ganaron seguidores, no hubo nada, ni siquiera se pueden ver, o sea la producción de plano dijo no, no se pueden ver nada, no se pueden juntar, no puede suceder nada, no es como lo de Aldo y Azul, porque como es All Stars es muy distinto, o sea no es como que no conozcan las reglas por primera vez, es algo que ya están teniendo de manera constante, y como ya son conocidos afuera, y han estado en un par de temporadas antes, pues obviamente no puede dejar la producción que estén dando ahí besitos y todo eso, entonces por tal motivo pues ellos dicen pues ahorita si quieres podemos pues romper, ya luego podemos volver a estar juntos ya cuando estén fuera, pero si es un hecho que Nona va a salir antes que Kelvin, por porcentajes de rendimiento tendría que pasar una lesión o algo así con Kelvin para que saliera, porque siempre está hasta arriba, está incluso arriba de Yoridane, entonces pues Kelvin no va a salir, Nona si ha estado en riesgo de salir en distintas ocasiones, y pues obviamente van a estar juntos muy poco tiempo, si sale Nona antes, si la siguiente semana toca mujeres y Nona está entre las principales candidatas, entonces si van a estar separados, yo creo Nona renuncia o Kelvin, algo va a pasar, ustedes me pueden dejar sobre los comentarios, actualizamos las encuestas en la comunidad, pues nada amigos, yo soy Raps, me despido, créense mucho, bye bye. Gracias.